Pasamos a otros temas inherentes a América, sin sorpresas, transcurrieron las elecciones presidenciales de Argentina. Como se vaticinaba, la presidenta Cristina Fernández arrasó en los comicios y fue reelecta con más del 50% de los votos. Tras conocerse el boletín oficial de los resultados, la presidenta Cristina Fernández encabezó un multitudinario acto en su comando de campaña de Buenos Aires. La dignataria apuntó que en este nuevo periodo de mandato profundizará las reformas políticas en la nación. Esa reforma política que soñé como legisladora y que no pude concretar como legisladora, pero que pude concretar como presidenta, y que es precisamente que los partidos políticos, que son el sustento de la democracia, los instrumentos de la democracia, y la democracia es el sistema donde debemos necesariamente instrumentar las instituciones para mejorar la calidad de vida de los hombres y mujeres concretos de nuestro pueblo. En el mismo acto llamó a todos los sectores del país a mantenerse unidos para impulsar el desarrollo nacional. Y yo quiero convocar a todos los argentinos a la unidad nacional a que no nos distraigan con enfrentamientos inútiles, a que no discutamos sobre los hechos y las realidades, que en todo caso si esos hechos y esas realidades pueden mejorarse, pueden enderezarse, nos digan cómo hacerlo. Estos cánticos marcaron el momento emotivo de la noche. Tras esta consigna, la reelecta presidenta argentina relató la trayectoria política de su difunto esposo, Néstor Kirchner. Tenía que decir estas cosas porque él se las merecía. No las estoy diciendo que quede claro, por favor, no las estoy diciendo como su viuda, las estoy diciendo como su compañera de militancia de toda la vida. Que nadie se equivoque. No hablo de él como marido, hablo de él como cuadro político. Tal vez uno de los mejores cuadros políticos que ha dado nuestro país. Durante la concentración política, Cristina Fernández agradeció las felicitaciones enviadas por los diversos presidentes suramericanos.